Bueno, el día del cumpleaños de Suarin, básicamente, pues, le dije... ¡Feliz cumpleaños, Suarin! Le dije, Suarin, feliz cumple, bro. Ahí te mando tu audio, le puse. Por joderlo, ¿no? Entonces, le mandé este audio, chat. Por primera vez, tuve que hacerlo por su cumpleaños, obviamente, ¿no? Entonces, este... Pues, tocó, ¿no? A ver, era su cumpleaños, chat. Había que darle su regalo. Entonces, le mandé un audio. ¡Feliz cumple, mano! Un audio como, pues, un amigo común y cualquiera lo haría. El deseándole un feliz cumpleaños, vaya. A lo que Sari me pone... Pensé que iba a hacer audio hot. Y me pone un pingüino llorando, men. Es que... No, y es que, claro, hubiera sido bueno que ahí se quede nomás, ¿no? Pero no, chat. Me mandó un audio. No les voy a poner el audio por respeto a toda la teleaudiencia que está viendo el stream. Ponlo, dice. Mira cómo son bien morbosos, men. Bien morbosos son ustedes, la verdad. Bien morbosos son ustedes, la verdad, chat. Pero bueno, está bien, miren. Ay, papi, ya estoy listo para que me des mi regalo de noche. Ustedes quisieron escuchar ese audio de mierda. Yo no le dije. Yo no voy a mostrar nada, pero bueno. No.